¿Qué onda cracks? Ya estamos en un nuevo video para el canal chicos y bueno antes de comenzar si tú eres de esas personas que cuando un video le sirve dejan su like, luego luego pues deja tu like ya mismo porque esto es garantizado, esta nueva configuración te permite editar dos veces más rápido en Fortnite y bueno pero yo más que configuración le podría decir esta nueva opción porque la verdad es que yo ni sabía que existía en el juego y la verdad es que te ayuda un montón a poder editar mucho más rápido y bueno pues esto se lo bueno los créditos se los vamos a estar dando a Atomic un youtuber del habla inglesa que fue donde vi este truco así es que bueno pues bueno no es un truco nada más es activar una opción que por lo regular bueno por predeterminado nos viene desactivada así es que bueno ya no me enrollo vamos a estar pasando a lo que vendría siendo este videazo que pues no está para nada largo solo voy a explicar pues la nueva opción que tenemos que activar solo no olviden código yoshi j o s h i pero con tres is muy importante que lo pongan con tres is para que me estén apoyando a mí y si compran algo con mi código y me quieren mandar captura por instagram mi instagram es yoshi plays tal cual como el nombre de mi canal y bueno pues me pueden ir a seguir y ver contenido que pues a veces subo a instagram muy diferente a lo que suelo subir al canal así es que bueno pues vayan a seguirme a instagram ya no digo nada más pasemos con este videazo con esta opción bueno ahí ya vemos que pues está en creativo ahí nos está mostrando que pues está ahí solo en creativo y va a empezar a hacerlo con esta opción bueno va a empezar a mostrarnos lo que puede hacer con esta opción activada y vean de qué manera edita y bueno sé que muchos me dirán yoshi pero bueno es que él va a 240 fps él juega en pc y pues a cero de ping porque pues es inglés pues no chicos yo también lo probé y también van a estar apareciendo clips míos pero primero bueno ahí va a mostrar el cómo se lo tienen que activar pero pues si lo entienden ahí así pónganselo sino de todos modos ahorita vamos a llegar al punto donde yo lo voy a explicar en español por si no entienden nada de eso yo lo voy a explicar completamente en español no él solo quiero que sigamos viendo cómo edita realmente y así de esa forma yo editaba obviamente vean que él solo edita la parte de pues el cono de la izquierda entonces eso hace que pues lo edites muchísimo más rápido pero bueno a la hora de poner el cono y poner pues la poner el piso vean de qué manera lo editó así es que bueno pues esto nada más va a ser su aportación de él ahora vamos a pasar con lo mío con el vídeo que yo hice pues mostrándoles muy poca construcción la verdad es que no muestro así como mucho pero bueno pues vamos a pasar con el clip primero les voy a mostrar cómo activar esta opción que bueno es bastante sencillo nos vamos aquí a ajustes a la parte donde está la sensibilidad vieja donde pues antes ajustábamos todo esto de la sensibilidad la configuración y todo esto y nos vamos a ir a esta parte donde dice confirmar edición a lanzar ustedes lo van a traer desactivado simplemente le van a tener que dar activar y se va a activar la magia de esta opción de activar esta opción y ahorita les voy a mostrar pues más o menos unas pequeñas ediciones no les voy a mostrar mucho porque pues igual lo tengo que practicar pero vean de qué manera lo edita yo creo o sea yo antes lo editaba sí rápido pero no a esta velocidad obviamente creo que con práctica puedes llegar a mejorar bastante pues haciendo lo de los pisos vean ahí de qué forma lo he editado así es que bueno pues nada más era eso era mostrarles esta opción espero que les funcione si les ha funcionado un like una suscripción se agradece un montón y si me ponen en la tienda con el código de creador yoshi pues igual se agradece por dos así es que bueno sin nada más que decir chicos pues les va a funcionar no espero que les sirva les va a funcionar así es que no olviden no olviden dejar ese like y sin nada más que decir ahora sí adiós